La princesa Leonor ya no es una niña sumisa a las decisiones de su madre Leticia y una muestra fehaciente de ello son los cruces constantes puertas adentro del palacio de Zarzuela, una situación que se ha tensado de manera creciente por la convivencia a las 24 horas los 7 días de la semana. La princesa Leonor ha comenzado a enfrentar a la reina Leticia dando muestras de la personalidad que necesitará fortalecer el día de mañana cuando ella sea la reina de España. La primogénita de la reina Leticia no ha tenido reparos en contradecir a su madre cuando ha tomado decisiones estrictas a las ya aplicadas al colegio, la consorte les ha prohibido a la princesa Leonor y a la infanta Sofía el uso de internet y de la televisión constante. La tecnología ha sido justamente uno de los primeros cruces de la princesa Leonor con su madre, quien nunca ha escondido su malestar con los teléfonos en la mesa y tal como ha reconocido, que las niñas se pasen todo el día con la tablet. A la tablet se suma una nueva prohibición que mantendrá a la princesa Leonor y a su hermana Sofía confinadas la mayor parte del tiempo en su dormitorio, Leticia no quiere que las niñas vuelvan al colegio este año. Los colegios de España siguen cerrados teniendo en cuenta que el país entero todavía se encuentran en la fase 1. El Santa María de los Rosales no es la excepción, pero cuando decida abrir sus puertas habría dos alumnas ausentes, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La princesa Leonor ya le ha expresado a su madre Leticia que es partidaria de que, si los profesores de su colegio toman la decisión de volver a dictar clases este año, acudirán a él. La futura reina de España desea más que nada poner fin a las semanas confinada en la zarzuela. Ese deseo contrasta con la decisión que han tomado la reina Leticia y el rey Felipe quieren que sus hijas, tanto la princesa Leonor y su hermana Sofía, sigan estudiando por clases virtuales a través de Zoom desde casa ya que el aprobado general en sus libretas de calificaciones es un hecho. Pero, ¿volverán las hermanas a clases o será en 2021? ¡Suscríbete al canal!